Música Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros florarán Aguas y cauces, frío y mar, venas y glorias, guerras y paz Pocos amigos que son de verdad, cuantos te alaban si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por quien vivir, por quien luchar Siempre hay por quien sufrir y a quien amar Y al final, las obras quedan, la gente se va Otros que tienen las que enseñarán, la vida sigue igual Música Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros florarán Aguas y cauces, frío y mar, venas y glorias, guerras y paz Y en cualquier parte, no importa el lugar Hay hombres buenos que a morir se van Y mientras mueren, los pueblos viven sin pensar en más Siempre hay por quien vivir, por quien luchar Siempre hay por quien sufrir y a quien amar Y al final, las obras quedan, la gente se va Otros que tienen las que continuarán, la vida sigue igual Música 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 Música